Cuando decimos que un encuentro, un evento, transita sostenidamente años tras años, desde el 1994, claramente demuestra que hace a la identidad, a la identidad en este caso de una disciplina, de ciencias de computación, de ciencias de informática, a la identidad de una facultad, a la identidad de una universidad. Así que para nosotros realmente es un orgullo que con el esfuerzo de miembros del Departamento de Computación, de la Facultad de Ciencias Exactas, esto se pueda sostener en el tiempo, que como decía recién la becana, no tenga que ver con una conducción de turno, sino con ese compromiso, esa pertenencia, ese amor por las disciplinas de las ciencias de la computación y ciencias informáticas. Estudiantes, graduados, profesores reconocidos nacional e internacionalmente, creo que esta es una oportunidad que realmente hace a esa interacción, como recién se mencionaba, y que de alguna manera diluye las fronteras, diluye las distancias, y que es la forma en que se construye ese conocimiento global, ese conocimiento al alcance de todos, ese intercambio humano, porque también se construyen ritmos humanos, más allá de la actualización, la capacitación, la formación. Se generan nuevos proyectos institucionales, científicos y también proyectos de vida. Así que realmente es un orgullo reconocer, y muy especialmente, al Departamento de Computación, a todos los que lo componen, a los estudiantes, que también a través de este tipo de encuentros fortalecen ese amor por la institución, ese sentido de entretenencia, esa defensa por lo que es generar el conocimiento y a su vez, no solo transferirlo, sino también compartirlo. Es un momento muy especial, es un orgullo para mí, se ha dedicado a esta facultad, pero particularmente, por suerte me regalaron hoy la primera, si me lo puedo poner porque lo siento, tengo un sentimiento muy fuerte con esto. Por eso digo, es un orgullo y es una emoción, y no podría dejar de nombrarlo al profe Aguirre en este momento, creo que todos nos emocionamos de solo pensar que él fue el que creó esto, y por eso lo sostenemos, y muchos de los estudiantes que hoy están acá presentes, disfrutando de esta escuela, probablemente no lo conocieron, pero él fue el mentor. Y por eso hoy quiero agradecerles especialmente a cada uno de los docentes, los estudiantes, los graduados, que hacen posible que esta escuela siga el sacrificio, el frangoso camino que recorre la ciencia de computación en Reupate, el departamento de computación en particular, no ha hecho que nosotros dejemos de hacer esta escuela, y espero que esta sea la 29, y la que viene la 30, y así sigamos, con mucho esfuerzo.